Salud Pumita Cazador Cuando algo se termina, algunos rezan, otros lloran. Yo prefiero mi cervecita para olvidarla por un momento. Y hoy viene el borracho, me dicen toda la gente. Y hoy viene el perdido, murmura toda la gente. Y sin saber de mis problemas que yo tengo en la vida. Y sin saber de mis problemas que yo tengo en la vida. Que yo tengo en la vida. Yo no tomo por ser borracho, tampoco soy un perdido. Yo no tomo por ser borracho, tampoco soy un perdido. Si tu amor es por su culpa, de aquella traicionera. De aquella traicionera, que ha jugado conmigo. Que ha jugado conmigo. Borracho me dicen, perdido me llaman. Crítica, sin saber de mi vida. ¿Pero qué importa? Y hoy viene el borracho, me dicen toda la gente. Y hoy viene el perdido, murmura toda la gente. Y sin saber de mis problemas que yo tengo en la vida. Y sin saber de mis problemas que yo tengo en la vida. Y no tomo por ser borracho, tampoco soy un perdido. Y no tomo por ser borracho, tampoco soy un perdido. Y no tomo por ser borracho, tampoco soy un perdido. A nadie le importa mi vida Si tomo no es porque me gusta Tan solo quiero olvidarla Si soy borracho o perdido A nadie le importa mi vida Si tomo no es porque me gusta Tan solo quiero olvidarla 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 Gracias por ver el video.